Europa lleva más de 40 años trabajando e investigando sobre cómo mejorar el bienestar animal. En el caso del sector porcino, el principal cambio llegó en el año 2013. En ese momento entró en vigor una normativa de carácter europeo que hoy, siete años después, puede calificarse como muy efectiva. Adaptarse no fue sencillo y fueron muchas las granjas que tuvieron que echar el cierre. Las que pudieron continuar dicen que el resultado ha sido bueno para todos. Los animales viven en un entorno marcado por el bienestar y este bienestar a ojos del ganadero se traduce en una mayor rentabilidad. De todo ello les vamos a hablar en un programa en el que también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Cinco diputaciones provinciales junto a la Consejería de Agricultura firman un convenio para luchar conjuntamente contra los topillos. Un problema habitual en la comunidad y que se quiere frenar con prevención, formación e investigación. Agricultor, ganadero e ingeniero técnico agrícola. Daniel es un joven zamorano que deja claro que hoy en el sector solo hay hueco para las personas formadas. Y es que de lo contrario será muy difícil elegir la respuesta adecuada ante los problemas que atacan a este sector. Estén atentos a sus palabras. Avanza el mes de febrero y es el turno de hacer muchos tratamientos en el campo y de empezar a organizar la cementera de los cultivos de regadío. Un momento muy importante para el sector y en el que los profesionales agrarios están más pendientes que nunca de la información meteorológica. No pierdan detalle a la previsión que en unos minutos hará Francisco Cacho. Las múltiples crisis que han tenido que pasar han sido las culpables de que solo los que han sabido gestionar bien estas difíciles situaciones se hayan mantenido. Hoy el perfil del ganadero de porcino es el de un profesional que prima que las medidas de bienestar y de seguridad destaquen por encima de todo. Y es que ya saben que de todo esto se traduce un buen producto final marcado por la calidad y la seguridad alimentaria. Europa lleva más de 40 años trabajando e investigando sobre cómo mejorar el bienestar animal. En el caso del sector del porcino, el principal cambio llegó en el año 2013. En ese momento entró en vigor una normativa de carácter europeo que hoy, siete años después, puede calificarse como muy efectiva. En Castilla y León las granjas poco a poco se fueron adaptando y el balance que de estos años puede hacerse es positivo. La normativa exige unos ruidos máximos que pueden tener las explotaciones ganaderas, una luz mínima que deben de tener y todo eso estructural ya está perfectamente implementado. Una de las cuestiones más conflictivas que había es criar las cerdas en grupo y esto el sector lo veía con mucha reticencia. Al final lo han visto como algo positivo. La productividad del sector porcino que tenemos ahora mismo tanto a nivel regional como a nivel de España supera con creces las expectativas que había cuando las cerdas se criaban individualmente en jaulas. El sector porcino ha demostrado que no solo son capaces de adaptarse y cumplir, sino de aprovechar determinadas oportunidades para tener rentabilidad productiva. Unas mejoras a las que se añadirán ciertos matices que contribuirán a que el bienestar aumente. El siguiente paso es mejorar otras condiciones que tienen más que ver con manejo, con condiciones genéticas y con condiciones inherentes al propio animal. Los cerdos son animales que su comportamiento etológicamente les lleva a manipular, a investigar y en ese sentido tienen que incorporar a las explotaciones ganaderas aquellos materiales manipulables de enriquecimiento que permitan a los animales jugar. Y ese juego que hacen los animales va a evitar que se agredan unos a otros, o sea, que establezcan esas jerarquías y esos comportamientos de lucha que inherentemente al propio animal tiene. Un sector que se adapta a lo que le van exigiendo y que por iniciativa propia también pide que se introduzcan cambios. Un ejemplo de esto se apoya en la demanda que en estos momentos se está haciendo para conseguir que las cerdas que se encuentran próximas al parto puedan estar fuera de las jaulas. El propio sector está intentando ver qué mecanismos se pueden hacer en las granjas para que ni siquiera en ese momento tengan que estar así. Es complicado porque en realidad el hecho de que estén de esa manera confinadas es para que no aplasten a los lechones en el momento del amamantamiento. Es complicado jugar con estas cuestiones pero el productor está trabajando muy intensamente en ese requisito que insisto, va más allá de lo que exige la normativa porque la normativa lo permite. Un ejemplo en el que se ve como el principal interesado en garantizar el bienestar de los animales es el ganadero. Y es que cuanto mejor esté la ganadería, mayor será la rentabilidad final. Por esto, cada vez es más habitual ver granjas de porcino que se alejan de la imagen habitual que la sociedad tiene cuando piensa en una de ellas. Hoy, como los propios ganaderos dicen, sus animales viven en auténticos hoteles. Asun es gerente de la granja de porcino en intensivo La Garrosa. Allí, para garantizar el bienestar de los cerdos, se cuidan todos los detalles. Es una granja en la que los animales están en cama de paja. ¿Con ello qué conseguimos? Conseguimos que ellos se encuentren de una manera confortable, que su comportamiento sea natural, que tengan un sitio donde poder jugar, donde poder estar a gusto, porque nuestra granja ceba está diseñada en lotes de 400 animales. Entonces, el cerdo es un animal gregario, que le gusta estar en grupo. ¿Y con eso qué conseguimos? Con eso conseguimos también que no haya tanta jerarquía. Cuando no hay tanta jerarquía, pues no hay tanto estrés, porque los animales están tranquilos, cada uno encuentra su hueco. Y al final todo eso lleva a un rendimiento mucho mayor, puesto que el animal, si está tranquilo, come más, está más a gusto y eso hace que la ceba finalice antes. Para garantizar el bienestar, las instalaciones deben ser cómodas. Los animales deben comportarse tal y como son. Debe predominar la falta de estrés, la ausencia de dolor y la disposición de alimentos que vayan enfocados a las necesidades del animal. En el caso de la granja alaba rosa, este último punto se consigue gracias a un novedoso sistema de clasificación. Clasificación automática de los animales en función del peso para poderlos alimentar con respecto al estado fisiológico que tiene ese animal. Conseguimos el poder darle a cada animal en su momento las necesidades nutritivas que requiere. Económicamente no desperdiciamos proteína y también con eso conseguimos reducir el exceso de producción de nitrógeno. Se investiga, se innova, se desarrollan nuevas tecnologías y se apuesta por trabajar por encima de lo que en la legislación se establece. Todo para que el producto que llega al lineal del supermercado sea de máxima calidad. El sector porcino ha dado un paso de gigante. Está trabajando muy bien en líneas generales en el sector porcino el tema del bienestar animal, pero volvemos al tema de la desconfianza que a veces hay sobre lo que cada uno hace y cómo lo hace. Nuestro papel como entidad de certificación se basa en que nosotros acudimos a esas explotaciones, ya sea la granja, ya sea el matadero o ya sea la industria cárnica del producto final que llega a nuestros hogares y nosotros lo que hacemos es una auditoría que lo que dice es si realmente se está cumpliendo aquello con lo que se ha comprometido cada uno. En el año 2018 y pensando en dar respuesta a las preguntas del consumidor, la interprofesional del porcino de capa blanca puso en marcha la creación de un sello de calidad. En él, y de forma voluntaria, el sector decidió establecer un nuevo reglamento de certificación. Reglamento extensible a lo largo de toda la cadena de valor y en el que se establecían medidas que superan las exigencias a las que legalmente el sector está sometido. Habla de la alimentación, del comportamiento, del alojamiento, del animal, del transporte, de los métodos de aturdimiento, es decir, intentamos recoger todos esos indicadores, llevarlos a una lista de comprobación de tal manera que sea objetiva, de tal manera que si se certifica una granja en Alicia o se certifica una granja en Vallolid haya el mismo criterio, a partir de ahí son las propias auditorías y certificadoras las que al final dan el acto o no acto. Y a una vez que dan el acto nos hacen una comunicación a nosotros de las empresas y a partir de ahí les damos autorización para el empleo del sello. Entre las empresas encargadas de hacer la certificación y de otorgar el sello se encuentra Buró Veritas, empresa que con la experiencia que en el sector tiene confirma que todas las críticas que el sector recibe se apoyan principalmente en el desconocimiento. Es cierto que hay un gran desconocimiento y es cierto esto de las fake news, las falsas noticias que corren por ahí. También es cierto que puede haber una mala práctica puntual en un momento determinado, pero en términos generales el sector está trabajando francamente bien y nosotros queremos ser partícipes de dar fe de ello, de ponerlo de manifiesto, de otorgar nuestro nombre y nuestra credibilidad como parte independiente y desde Buró Veritas estamos convencidos de que además esto tiene un impacto clarísimo sobre el consumidor final que tiene que estar, por supuesto, contento porque España en ese sentido está a la cabeza, especialmente Castilla y León y en ese sentido tranquilidad absoluta. Un consumidor sobre el que giran todos los esfuerzos que en el sector se hacen y es que no hay que olvidar que el bienestar de los animales se traduce en un producto final marcado por la calidad y por la seguridad alimentaria. Además, a nivel nacional, esta semana se ha publicado un nuevo Real Decreto con el que se sustituye el que entró en vigor en el año 2000 y que se centra en la ordenación estructural de las granjas. Esta semana, ministro y consejeros mantuvieron una reunión en Madrid. En ella abordaron la delicada situación que está atravesando el campo y otros temas de máxima actualidad. Con las declaraciones que el ministro y el consejero hicieron justo al terminar esta reunión, les dejamos durante los próximos minutos. Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Singenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Y es de Singenta. Sobre la venta a pérdidas, sobre su prohibición y también sobre la prohibición de las promociones que puedan suponer una pérdida de valor o de reputación por parte de un producto determinado. Un momento crucial que exige para nuestros agricultores y ganaderos, y así lo hemos transmitido al ministro de un ministerio de Agricultura fuerte, A través de esta firma, Consejería de Agricultura y cinco diputaciones, entre ellas la de Valladolid, se unen para luchar contra los topillos. Una coordinación necesaria, por ejemplo, para llevar a cabo medidas de control biológico o fitosanitarias. Construcción de URAS en vías de dispersión y limpieza de cunetas, que no afectan a los terrenos propiamente agrícolas, pero sí que son lugares donde se refugian, donde se encuentran los topillos y que son de titularidad de distintas administraciones. No solo prácticas, también formación, transferencia de información e investigación conjunta para saber cómo y por qué aparecen los topillos. Una misma hoja de ruta de la mano de la estrategia de la Consejería. Tenemos el mejor de los instrumentos que se puede tener para luchar en cualquier ámbito, y muy especialmente en una plaga de este tipo que, como digo, es endémica y que va teniendo a lo largo del tiempo puntas y repuntes de la misma, que es la de la coordinación. Una prevención imprescindible este año. La climatología no acompaña. La falta de nieve y de heladas hace prever amplia presencia de estos topillos. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. Esta semana el análisis de las lonjas de la comunidad empieza por León. Allí, tal y como pueden comprobar, desciende el precio de la cebada y del trigo. El del maíz se mantiene igual que hace siete días. En Zamora mantienen su precio la cebada y el maíz, y desciende la tonelada de trigo. En Salamanca, los tres productos analizados están marcados por el descenso. Continuando el análisis, ahora llega el turno de saber lo que ha ocurrido en las cotizaciones del centeno y de la avena. Dos productos que esta semana han estado marcados por la calma. Así, tal y como pueden ver, tan solo la avena aumenta su valor. Cambiando de los precios agrícolas a los ganaderos y viajando nuevamente hasta la loja de León, vemos como ni el litro de la leche de vaca ni el extracto quesero de la leche de oveja y de cabra sufren variación. En cuanto a los precios ganaderos, lo más destacado es el aumento que ha vivido la unidad de Lechón Selecto. El porcino blanco normal también aumenta, pero lo hace en menor medida. Y el lechazo, hasta 11 kilos, desciende y fija su precio en 3,85 euros. Agronómicamente, pocos cultivos tienen más beneficios que las legumbres. Necesitan muy poca cantidad de agua para su desarrollo, resisten bien ante las heladas y las sequías, emiten muy poco CO2 y fijan nitrógeno en el suelo. Para los agricultores es un cultivo muy interesante, pero claro, ahora falta que el consumidor apueste por la producción nacional y cuando cumple legumbre, mire bien dónde se ha producido. Patatas y Jolusa les ofrece este espacio. El 25% de la superficie de legumbres que se siembran a nivel nacional se encuentran en Castilla y León. En esta comunidad son cerca de 850 los productores que se dedican a ellas y en total se siembran alrededor de 9.000 hectáreas. Todas estas cifras están aumentando campaña tras campaña. La causa de este incremento se apoya en los beneficios agronómicos que este tipo de cultivos tienen. El incremento viene más por la sensibilización que está habiendo a nivel internacional sobre la necesidad de utilizar cultivos como las leguminosas, cultivos mejorantes del suelo, que mejoran la fertilidad, mejoran la materia orgánica, son muy interesantes para rotaciones sostenibles. Tiene que ver también mucho con el coste precisamente de los impus, de los fertilizantes, porque hay cultivos que se hacen casi poco, se hacen nada rentables y entonces requieren de unas alternativas con leguminosas. Además, las legumbres responden muy bien ante los cambios climatológicos que directamente están afectando al campo. Producir legumbre, sobre todo en secano, son los productos que menos necesidad de agua tienen. Por lo tanto, si adaptamos nuestras variedades a este medio que cada vez es más habitual, de sequías prolongadas y demás, vamos a tener productos adaptados a esas condiciones y desde luego que van a servir para un menor impacto medioambiental que producen otro tipo de productos más industriales y en los cuales se necesita más agua y más tratamientos y más invasión del medio agrícola del suelo en este caso. Un cultivo que necesita muy poca cantidad de agua para su desarrollo, que resiste bien ante las heladas y las sequías, que emite muy poco CO2, que fija nitrógeno al suelo y que contribuye a que la respuesta de los cultivos que se siembren a continuación sea muy buena. Agronómicamente, las legumbres tienen muchos más pros que contras y a nivel de consumo humano la situación es similar. Sin embargo, el consumo de este tipo de productos en España es muy bajo, a lo que se une que dentro de este consumo, el 80% del total corresponde a producto que llega desde fuera de España. Por eso, todo el sector pide que a la hora de comprar legumbre, el consumidor se decante por el que se produce en su zona. Cuando un producto procede de fuera de la Unión Europea, que en el caso de las legumbres es mayoritario, están obligados a poner, los envasadores están obligados a etiquetar el país de origen. Pero esto tiene también, de alguna manera, su trampilla. Ese país de origen se suele enmascarar en el etiquetado en una zona en la que no es muy visible y con un tamaño de letra, pues bueno, lo más pequeño posible. Es cierto, nosotros desde luego lo evidenciamos habitualmente en los mercados y ante eso lo único que cabe es la información. Información que vendrá reflejada en la contraetiqueta que acompaña a los envases. El consumidor debe saber que si opta por el producto nacional, se estará llevando a casa un producto marcado por la alta calidad, a lo que se une que así apoya al sector agrícola, fomenta el empleo y la supervivencia de los pueblos. Mi nombre es Daniel San Pedro, tengo 42 años y me dedico a la agricultura y a la ganadería. Soy de un pueblecito que se llama Arquillinos, provincia de Zamora. Yo vengo de una familia agricultora y ganadera de toda la vida y a mí siempre me gustó. De hecho, estudié la carrera que me gustaba, ingeniería técnica agrícola. Estuve trabajando fuera y al final decidí apostar por ella. Hoy en día, si tuviera que quedarme, me lo pensaría mucho porque las cosas se están poniendo muy difíciles y es muy complicado, nos saltan de burocracia, de papeleos y creo que hoy en día, si me tuviera que quedar, no apostaría por el campo. Los libros de la carrera te cuentan una cosa, pero la realidad es otra. Cuando llegas a pie a pie de campo, ves los pros y los contras. No es tan fácil como ponen en los libros y muchas cosas se asemejan, pero otras cosas no. Hay que estar día a día para saber lo que es el campo. Yo lo que incluiría en las carreras de ingeniería agrícola o capacitaciones agrarias es que incluirían más prácticas. La parte teórica hay que saberla, porque hay que saber las cosas, pero también más práctica. Más salir al campo y ver sobre el terreno, que es donde se aprende y donde se ven las cosas. Es una carrera que nos vale para todo, porque igual estamos en la ganadería, que estamos en la agricultura, que estamos haciendo papeleos en la junta, que estamos en un banco tramitando lo que sea, vale para todo nuestra carrera. Aparte de la formación que hay que tener hoy en día para estar al campo, lo sacrificado que es. Yo, por ejemplo, hoy y todos los 375 del año. Yo tengo ovejas de leche también y todos los días a las 6 de la mañana se arranca la máquina. Y después de estar ordeñando y de estar con los corderos y de estar atendiendo todo el ganado, tienes que venir al campo y seguir trabajando. Yo lo que sí quería reivindicar es para todos los que dicen que cualquiera puede valer para el campo, que eso es mentira. Hoy en día para andar con un tractor, para andar con maquinaria, para hacer cualquier papeleo, tienes que estar preparado y no vale cualquiera. No vale cualquiera para el campo, no vale cualquiera como piensa mucha parte de la sociedad. Bueno, pues por supuesto que para trabajar en el campo no vale cualquiera. Ahora vamos a pasar a ver una de las secciones que más interés despiertan entre todos nuestros espectadores, la sección del tiempo, y para ello vamos a dar paso a Francisco Cacho. Ascenza presenta Estaca. Da un estacazo a las malas hierbas y échate a dormir. ¿Qué tal Cristina? Se cumplieron los pronósticos, hemos tenido una semana bastante aburrida en cuanto a lo meteorológico, con algunas nieblas a primeras horas de la mañana, sobre todo a principios de semana, también con alguna gota de lluvia en puntos de montaña, sobre todo en la cordillera Cantábrica, pero en general las grandes protagonistas han sido las temperaturas suaves para la época del año, con máximas que han rondado todos estos días los 15 grados y con mínimas que no han dejado heladas, y estamos en pleno febrero. Vamos con las precipitaciones de cara a los próximos días, y es que el sábado van a caer algunas gotas únicamente en puntos de la cordillera Cantábrica, en el resto no se esperan, el domingo sí que se empieza a acercar un frente desde el noroeste, desde el Cantábrico, y va a dejar algunas lluvias en puntos de picos de Europa, algo significativas también en Sanabria, y en el resto precipitaciones que van a ser poca cosa en general. Ese frente sobre todo nos va a afectar de cara al lunes, cuando vamos a ver que va a ser el día más lluvioso de la próxima semana, alcanzando esas lluvias puntos del tercio norte, también en el este en puntos del sistema central, mientras que en la meseta no se esperan precipitaciones. Además esperamos tiempo seco el martes y el miércoles tras el paso de ese frente, y a partir del jueves empezaría a llegar un segundo frente también, que solo va a afectar al extremo norte en general, van a ser acumulaciones que van a ser poca cosa. Vamos a ver el total de las acumulaciones en esos siete días, estas semanas anteriores hemos visto tonos azulados, con unos azules bastante fuertes de este tipo, o incluso rosas que nos mostraban importantes acumulaciones, pero de cara a los próximos días esperamos tonos mucho más claritos, únicamente superando esos 10 litros por metro cuadrado, en algunos puntos muy altos de montaña de Sanabria, también de Montes de León y de la Cordillera Cantábrica, quizás también en la ibérica, pero son acumulaciones para los próximos siete días, o sea que va a llover muy poco esta semana. Además las temperaturas también esperamos que sigan en la misma línea, las máximas el sábado van a subir un poquito más, vamos a tener un fin de semana de tiempo bastante primaveral, temperaturas que ya empiezan a ser esos tonos verdes, que nos dejan temperaturas de incluso 16 grados, sobre todo en el este y en el sur, un poquito más cortas en el norte, con esas nubes que decíamos que iban a dejar alguna gota, allí se quedan como máximo en temperaturas por la tarde de esos 10 o 12 grados, el domingo suben de forma generalizada, en algunos puntos se pueden alcanzar los 20 grados en el sur, y ya de cara al lunes y a la próxima semana, las temperaturas en general van a seguir muy parecidas, el lunes todavía parecidas a las del domingo, y a partir del martes bajarían ya un poco, ya vemos esos verdes, esos tonos verdes se apartan, ya solo tenemos tonos azulados, después del frente llega un poquito de aire frío, y vemos como ya las máximas se van a quedar en torno a los 10, 12 grados más normales para la época del año, seguirían en esa misma línea en general el resto de la semana, con pequeñas flutuaciones, grado arriba, grado abajo. Las mínimas van a seguir en general sin dejar heladas, con esos tonos azules que nos muestran mínimas de como mucho por la mañana, se baja hasta los 4 o 5 grados, únicamente con algunas heladas muy débiles, en zonas altas de Sanabria, Montes de León y Cordillera Cantábrica. El domingo también seguimos en esa línea, incluso suben un poquito las mínimas, vemos como hay en algunas zonas estas que son más azules, que no se baja de esos 6 grados, y de cara a la próxima semana, el lunes, vemos como seguimos únicamente con esas heladas ya, que van claramente a menos en zonas de montaña, muy restringidas a zonas altas, y en el resto suben esas mínimas con esos 8 grados, como mucho se baja por la mañana en pleno mes de febrero, cuando lo normal es que estuviera helando. El martes ya empezarían a bajar y seguiríamos en esa línea de cara a los próximos días, con algunas heladas muy débiles en zonas de montaña del norte, y en el resto mínimas que van a bajar hasta los 2 o hasta los 4 grados. Sería una madrugada un pelín más fría el miércoles, pero en general van a ser temperaturas suaves para la época del año. Esto es todo, Cristina, que pasen una feliz semana. Bueno, pues ya saben, febrero continúa marcado por esas temperaturas suaves. Ahora, vamos a pasar a ver algunas de las imágenes que durante los últimos 7 días hemos recibido en nuestro correo electrónico. Damos paso a la sección Yo también soy surcos. Ses Bandera B, líder en semillas de remolacha, les ofrece las variedades más productivas y sanas del mercado. Y di adiós a la cercospora. Esta semana la sección Yo también soy surcos comienza en la provincia de Zamora. Desde allí, desde la localidad de Muelas de los Caballeros, vemos un ejemplo de cómo el agua caída durante las últimas semanas ha hecho que broten fuentes naturales. Una imagen que nos ha enviado Cristian. Continuamos viendo cómo amanece el campo tras una noche de muy bajas temperaturas. Y lo hacemos gracias a la imagen que David realizó en Montañana, en Burgos. Mario no podía pasar el rodillo en un entorno más bucólico. En este caso, lo hacía teniendo a los Pinares, que rodean la localidad de San Cristóbal de Cuellar, en Segovia, como testigo. Echando abono en los trigos, estaba Roberto cuando hizo la foto. Una imagen que nos envía desde la provincia de Salamanca. Néstor aprovechó las buenas condiciones en las que se encontraba el terreno para marcar una lindera. Una tarea que estaba realizando en San Agustín del Pozo, en Zamora. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos en la localidad vallisoletana de la Santa Espina. Allí, Alicia aprovechaba las buenas temperaturas para realizar las tareas de poda. Bueno, pues una vez que hemos visto las imágenes de esta semana, nosotros ya solo nos queda recordarles que nos vemos el próximo viernes a partir de las nueve y media de la noche. Hasta entonces, ya saben, cuídense. Adiós.